Golpe en Venezuela El líder opositor de Venezuela, Leopoldo López, fue liberado de su arresto domiciliario por Juan Guaidó. Él invitó a los venezolanos a levantarse contra Nicolás Maduro. Cobrará el asilo El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el cobro por solicitudes de asilo y trabajo hechas por los inmigrantes. Mantiene la neutralidad Con la tensión creciendo en Venezuela luego de la liberación de Leopoldo López, el presidente de México, Andrés López Obrador, dijo que se mantendrá neutral ante la situación. Por territorio polémico Dos barcos de guerra de Estados Unidos fueron enviados por la armada de ese país al estrecho de Taiwán para realizar recorridos de rutina. Llama a la liberación Ya no estamos viendo solamente a Juan Guaidó actuando como presidente de la Asamblea Nacional, sino en esta ocasión actuando como comandante en jefe de la Fuerza Armada Venezolana.